¡Hola! De pensar que tú nunca me quisiste, que solo fue un caprillo de tu parte y que mi vida entera destrozaste. No te guardo, rengol, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, de ironía, pues solo me fingiste. Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone. Y que con otra, me elgué mi dolor. No te guardo, rengol, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, de ironía, pues solo me fingiste. Te pedí tu amor y me lo diste, de ironía, pues solo me fingiste. Te pedí tu amor y me lo diste, de ironía, pues solo me fingiste. Todo el mundo cantando, dice, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra, me elgué mi dolor. No te guardo, no te guardo, rengol, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, de ironía, pues solo me fingiste. Te pedí tu amor y me lo diste, de ironía, pues solo me fingiste.